Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo vamos a hablar sobre los cambios que está recibiendo el mapa Vamos a hablar un poquito sobre esos cambios, sobre lo que se viene en el futuro Y sobre teorías de lo que está pasando en Fortnite actualmente Como ya habéis dado cuenta, últimamente, desde hace un par de días, si no me llevo a equivocar Han aparecido zonas del mundo de Marvel en la zona del mapa de Fortnite Entre ellas tenemos este camión de Nutra Star Que ya veis que ha aparecido aquí, que se ha recortado por ejemplo de su mundo Y ha aparecido aquí sin llevarse nada del mundo nuestro de Fortnite, ¿vale? Como podéis ver, no se ha llevado absolutamente nada Y luego aquí, en esta otra zona, hoy, esta mañana, ha aparecido la zona de... Un pequeño corte de la mansión de Hanpin, es decir, de Ant-Man, de la hormiga gigante, ¿vale? Bueno, de la hormiga, ¿vale? De la hormiga gigante Que ha aparecido justamente al lado de esta zona, ¿vale? Pequeño laguito este que está aquí Y aquí podéis ver la caseta del perro Bueno, la caseta del perro no Realmente lo he visto en un comentario, yo esto no lo sabía Antón pertenece a la hormiga, a la hormiga de Ant-Man, ¿vale? Y como veis aquí también salen los tubos Esto es un pequeño osguiño al rollo de Ant-Man Esto le permite a Ant-Man hacerse pequeño Y bueno, tenemos aquí el hormiguero, etc Este sí que tiene más cositas Diría yo que la otra zona, ¿vale? Que el camión de industria está Luego, ya me ha aparecido también grietas alrededor de todo esto Es como el tema de la temporada número 5 Que se conectaban los mundos y aparecen cosas de otros mundos en el mundo de Fortnite, ¿vale? Pues exactamente igual está pasando Pero lo estamos viendo en vivo No traen un terreno de un sitio a otro como pasó la temporada 5 Sino que viene básicamente todo el mundo de Marvel aquí A medida que vamos a hacer la temporada Y eso tiene que ver con la activación de la cúpula Que se puede apreciar un poquito por aquí No sé si la podréis ver o no en el vídeo No sé si la veréis, que si quisiera ver una especie de cúpula Pero bueno, seguramente os tengo puesto una imagen por ahí de fondo De una partida que he echado esta mañana yo Que está jugando Y de repente digo, ostras, se puede ver una cúpula Se puede apreciar la zona de la cúpula Y la verdad que me quedo con la curiosidad Con la curiosidad de que esta zona se está empezando a activar Como podéis ver Y de que se podía ver Si puede ver, no sé si será una especie de bug visual De que se puede ver la cúpula esa Que seguramente sea un bug visual Porque a lo mejor me pasó eso De 20 partidas que entré A lo mejor me pasó solamente en una, ¿vale? Porque no pasa siempre Como podéis ver, ahora mismo no se ha podido apreciar prácticamente Pero ahí en el borde Se ha podido ver un poquito La especie de zona de la cúpula Pero bueno Aquí sabemos que alrededor de todo esto Va a aparecer una cúpula que le está provocando Tony Stark Y si nos dirigimos a esta pequeño caseta de aquí Que este es el pequeño laboratorio que tiene creado aquí Tony Stark Podemos ver una pizarra Que esto lo he hablado con Ento Bueno, de hecho, de esto ni siquiera me fijé Yo me lo enseño él Que tendréis también por la descripción de su canal Podemos ver que ha sido, obviamente, el creador de estos dispositivos Que refleja algo A esa zona del mapa Y esto es un agujero negro Ahí está haciendo, en principio El agujero negro O el tema del agujero negro que pasó en la temporada X Bueno, ya sabéis De un más famoso agujero negro de Fortnite Y aquí, chicos Se ve que Tony Stark Y aquí está el mapa de Fortnite Y está viendo como puede traer cosas Allí, aquí Y de aquí, allí No estoy seguro Si es eso, ¿no? Porque ya sabéis que no se puede leer absolutamente nada Que esto es inleible O sea, esto literalmente es imposible de leerlo Pero ya veis aquí que hay muchísimas cosas En el tema de llevar las cosas de un sitio a otro Y cositas así Y se imagina De que ya que estás conectado a esto Y que esto lo ha creado Tony Y de que la cúpula va a traer cosas aquí, ¿vale? Va a traer aquí una nueva zona del mapa Yo lo veo muy, muy posible De que todo esto se convierte en una nueva zona del mapa Ya que es una zona Que yo creo que tiene poquita importancia en general Yo creo que todo esto tiene poquita importancia en general Y que ya se cambia en este mapa desde la primera temporada O sea, que es muy posible Que aquí veamos un cambio grande A medida que va pasando la temporada De hecho, para la actualización 14.10 O sea, la siguiente actualización Debería ya cambiar esto bastante De hecho, el laboratorio de Star Va a aparecer por ahí por el mapa No sé si va a ser la autoridad O va a ser otra zona del mapa Y también, chicos Algo que Ya se ha empezado a ver A partir de hoy Cuando ha aparecido la zona de grietas Las zonas estas de grietas Es que va a aparecer una nueva zona de grietas Aquí, ¿vale? Aquí, justo aquí Que es la zona de Un monumento hacia Pantera Negra Y ya sabéis, chicos Que en el momento que pase esto Que aparezca aquí la zona de grietas O lo traiga aquí el canal Sin ningún tipo de problema Y esto sabéis que Los monumentos de las grietas Pasan cuando O sea, los monumentos Las zonas de grietas Aparecen cuando se van activando Poco a poco Los dispositivos de Tony Stark Los dos dispositivos O sea, las dos zonas de grietas Que han aparecido Han aparecido Tras activarse una parte De los dispositivos de Tony Stark Luego también, chicos Se conoce Que aquí en esta montaña Va a aparecer otro en el futuro Dentro de unos días También aparecerá La zona de colecciones del coleccionista No sé si colecciones del coleccionista Será la palabra adecuada Pero bueno Va a aparecer aquí Se sabe que va a aparecer aquí También una cosita Del coleccionista ¿Vale? En esta montaña No sé si es aquí O es aquí ¿Vale? Pero se sabe que va a aparecer En uno de estos dos sitios Esta temporada Va a venir cargada De cambios Bastante importantes A partir del primer día La verdad que mola bastante Y luego también, chicos Que ahora mismo es de noche Creo que no se puede apreciar Bueno, chicos Aquí se ve muchísimo mejor Y como podéis ver En ese punto En el horizonte Eso de allí Que podemos ver Eso es Galactus Viniendo al mapa de Fortnite Esto es Esto cada día Va aumentando más Esta zona de aquí Va aumentando cada día más Y se va acercando muchísimo más Al mapa de Fortnite Como podéis ver Si encuentra Hacia la derecha De todo el mapa Esto se puede ver Perfectamente Hasta que empieza a aparecer La tormenta Y ya desaparece Pero esto, chicos Va apareciendo muchísimo más Cada vez se va agrandando más Y no sé si algún día Llegará Y veremos a Galactus Enorme aquí en el mapa Pero quién sabe, chicos Esto se va acercando Cada día más Ya lo digo Ya vamos No sé cuántos días de temporada 3 o 4 Y ya lo digo, chicos Que esto se va acercando Bastante más Y se va aumentando el punto De hecho Es la única estrella Que más destaca En el horizonte La estrella ¿Vale? Entre comillas Nada más, chicos Si tenéis alguna teoría Y eso Dejadme en la descripción De este vídeo Que la verdad Que lo agradezco muchísimo Porque si me pongo yo también Y digo Ostras, pues si Tiene mucho sentido esto Si no tiene sentido Etcétera Y nada más, chicos Ya podéis ver Los cambios que está recibiendo El mapa Y la verdad Que mola bastante todo Sinceramente Mola que esté tan activo El mapa Desde el principio de temporada Que nos haga hacer teorías Sobre lo que va a pasar En el futuro Yo mi teoría Sería Que esta zona del mapa Va a ir cambiando A medida que va pasando La temporada ¿Vale? Que esta zona del mapa Donde va a aparecer la cúpula Ya que la cúpula Está apareciendo A principio de temporada Va a ir cambiando A medida que va pasando La temporada, chicos Es decir Que cada vez Que se genere esta cúpula Pues Tony Va a traer una zona Del mundo de Marvel Aquí O sea, por ejemplo Una vez va a traer La zona de Tony Por ejemplo El laboratorio de Tony Stark Luego Cambiará Por ejemplo La zona de los X-Men Vendrá Lobe no con esto Vendrá Wolverine Vendrá con todo esto Y así irá cambiando Al futuro No es Algo 100% De seguro Es una estimación mía Lo veo Bastante poco probable Pero lo veo también Que no puede ser improbable O sea que Puede que pase Puede que no Pero lo digo Porque se ha filtrado Que van a pasar Muchísimas cosas Con los demás héroes ¿Vale? Que van a venir zonas De héroes Van a tener héroes Poderes aquí Dentro del mapa Y sabemos que está aquí Por ejemplo Doctor Doom Con poderes Pero solamente está Doctor Doom Y está lo del escudo De Gru Y está la tabla De Silver Sur Sabemos que van a tener Como 4 o 5 héroes más Con poderes En el mapa de Fortnite Entre ellos está Iron Man Hulk Está Black Panther Está Wolverine Y creo que no me quedo Ninguno Creo que no me quedo Ninguno Seguramente alguno me falte Pero en principio Estaría en eso Chicos Nos vemos chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós